El Senado tiene el deber de destituir a Gabriel Boric por inhabilidad mental, porque este tipo hace rato se comporta como un activista y no como un jefe de Estado. Compatriotas, buenas tardes. Bueno, ya retornando a la Plaza de la Aviación, no se nos permitió ir a la moneda a pesar que triplicábamos la cantidad de personas que reunió Gabriel Boric. Imagino que muchos de ellos funcionarios públicos, se entiende que tengan que cuidar la peguita, pero este es un dictador miserable, por eso que fue a la ONU a pedir clemencia por los dictadores de Cuba y Venezuela, narcotraficantes y asesinos. La próxima semana vamos a ir a la moneda directo, a las 10 de la mañana, el próximo sábado. Tenemos que ser la punta de lanza de quienes vamos a llevar a Chile a su libertad. El Senado tiene el deber de destituir a Gabriel Boric por inhabilidad mental, porque este tipo hace rato que se comporta como un activista y no como un jefe de Estado. Hoy Boric demostró que le tiene miedo. ¿A qué? A los patriotas. ¡Viva Chile!